¿Vieron el Rey León que encontré aquí arriba? Es como el Rey León. ¿Qué encontraron? El río ¡Mira! ¡Hola Aron! Aron, tú puedes, ven ¡Aron, tú puedes! ¡Mira! ¡Mira! Mis amigos, mis amigos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Espero que estén todos muy bien Miren nomás, bienvenidos a un video más de sus amigos Edwin Flores, el Sinaloense, mis amigos ¡Qué chulada! Esta vez no vengo solo, mis amigos Me acompañan unos tremendos chamaquitos Que no tienen hasta cuándo decir Me voy a estar en paz, sino que puro correr, correr, correr Como esas chivitas que andan de un lugar a otro Se los voy a mostrar, ya lo han visto anteriormente en este video Por este lado tenemos a nuestro amigo Víctor ¡Mira nomás! ¡Hola! Él es Víctor Por este lado nuestro amigo Aron ¡Hola Aron! ¡Hola! Y por este otro lado nuestro amigo Adiel ¡Hola! ¿Cómo andamos chicos? ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Quieren decirle ustedes a las personas qué vamos a hacer exactamente el día de hoy? ¿O quieren que se los diga yo? Ya, ya, ya Ok, díganos ustedes pues Hay que hacer el turno Primero vamos a caminar y vamos a buscar por unas cuevas Detecaron Y cuando vamos, vamos a caminar mucho y vamos allí a montañas muy altas Y tratar de buscar cuevas Como allí hay una cueva ¿Dónde hay una cueva? ¡Allí! Oh, ya encontraste una verdad Sí Ahí está exactamente Vénganse por acá pues, venga, 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 entonces vamos Tenemos que chequear a ver el área primaria que no haya animales Acá hay una ¿Y usted señorita algo que le quiere decir? ¿Nada? ¿Le da pena o qué? Sí Ok, vamos pues, vamos a buscar las cuevas Pues bien mis amigos, ya dijeron ellos, ellos ya dieron la introducción de lo que se va a hacer el día de hoy Solamente vinimos a caminar un poco a que se despejen la mente un rato de ellos Porque ya ven que están encerrados en casas Eso, los pone como loquitos Entonces, vamos a aprovechar para que salgan a divertirse Vamos a estar buscando cuevas como ya le dijeron ellos Buscando senderos donde caminar un rato para pasarla bien Hacer buenas tomas de buenos paisajes Y en general de todo lo que miremos Todo lo que se mueva lo vamos a grabar para ustedes mis amigos Espero que se queden hasta el final ¡Disfrútenlo! ¡Sigan viendo y quédense nada hasta el final! ¡Vámonos! Estos chicos, como les estuve mencionando anteriormente, ya se me desaparecieron ¿Dónde andan chicos? ¡Aquí! ¿A dónde agarraron pues? Miren que barro, nomás me distraigo un poco y ustedes se pierden ¿Y el Víctor? Hay que tener mucho cuidado cuando suben a las rocas Porque hay culebras ¿Dónde está Víctor? Víctor Por ahí se debe haber escondido el chamaquito travieso ¿Les pueden salir los coyotes aquí también? ¿Si sabían? Sí, aquí es donde se vienen los coyotes Mira al Rey León que encontré aquí arriba Oye, es como el Rey León Déle León Anda Un niño Cierre ¡P renden Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que bárbaro. ¡Hola! Pues ahora yo voy a cabrar a mi familia. Por allá adelante está mi papá y mis dos hermanos. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? En el río. ¡Mira! No, no hay animales. ¡Mira! 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 Mira! ¡Mira! 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 Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir hacia aquel lado Que está abajo de aquí en el cerro Porque ahí escuché unas ranas Se escuchan las ranas hasta acá Vamos a buscarlas Sí, vamos, ándale Así como lo vas haciendo, así mero ¿Ves que sí sabes? Mis amigos, se me hace que si este niño En otra vida hubiera sido Un animalito Yo pienso que el animalito adecuado El indicado para él hubiera sido un borrego cimarrón Porque este se trepa donde sea Ahí anda como los animalitos Miren chicos Acaban de encontrar Una huella de coyote No le da miedo No, solo es un pie Híjole, no Sí es una huella de coyote Por lo tanto hay que tener mucho cuidado Por donde andemos caminando Porque aquí pueden haber coyotes De repente nos puede salir uno Vengan, sígueme Con mucho cuidado Porque también el terreno aquí está bien resbaloso Sí, va a estar muy resbaloso el terreno Tengan mucho cuidado Es una huella de coyote una cachorra si la vieron o no una cachorra voy a mover este y va a salir y se fue para allá pues ya mis amigos venimos no sé a dónde vamos pero solamente vengo siguiendo como un tipo caminito que está aquí a ver hasta dónde llegamos y cuando ya miramos y aquí que se nos acabó el camino que ya no hay más caminos chicos no ya no hasta aquí llega el camino es que todo eso está bien mojado ahí mira no se puede caminar mucho mucho lodo mucha agua pero mira nomás que toma mira nomás a ver hay alguien más aquí aquí sí pueden gritar todo lo que quieran pero esperen se lo vamos a hacer por tú no cada quien saque su fuá ok a ver víctor un grito más que tú más quieras más fuerte hazlo pero bien una dos tres no oye tranquilo viejo eso es fácil yo lo puedo hacer a ver a ver tú ay que miedo yo me puso mejor yo al arón van a pensar que está pasando algo aquí chicos mejor vámonos porque la gente si voy a escuchar los rosadores van a decir que está pasando ahí vamos a mandar una ayuda del helicóptero o algo qué problema puedo meter yo aquí con estos niños vámonos chicos allá le respondieron ya escucharon allá están los animalitos aquí era pues bien mis amigos hasta aquí llegamos el día de hoy el recorrido porque ya hay que retomar el camino a casa ya los chicos ya se desahogaron ya sacaron su estrés su motivación por andar brincando y corriendo entonces hay que llevarlos a descansar de una vez va chicos pero no más rendidos así los quería ver que estuvieron cansaditos que estuvieron pasivados por un buen rato que van a enseñar a encontrarse una piedra blanca muy bonita una diamante hoy te estás durmiendo híjuela ok pues entonces vámonos y pues de esa forma nos despedimos mis amigos espero que les hayan pasado bien algo sencillito pero para no perder la rutina con ellos hay que sacarlos a que se distraigan un buen rato no hay de otra no hay de otra porque si no en la casa no se contienen bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.